Acabamos de presentar la propuesta de protocolo que va a ser analizada por las distintas comisiones del Consejo Superior, pero que representa realmente un gran paso para nuestra institución en el tratamiento de temáticas que hoy son fundamentales en la agenda social, como por ejemplo las situaciones de violencia de género y de discriminación. En este caso se trata de un protocolo a nivel de nuestra Casa de Altos Estudios que está vinculado a las relaciones interpersonales, tanto de carácter educativo como de carácter laboral, y que tiene fuerte impacto en el espacio físico central de nuestra universidad, como así también en todos sus anexos y en todos los ámbitos donde la universidad está realizando sus actividades. ¿Son tres las líneas de acción que propone este protocolo? Sí, son tres las líneas de acción. Una es prevención, la otra es atención, y la otra es intervención en situaciones de violencia de género y o discriminación. A partir de distintas modalidades de acción y con una fuerte participación de todos los ámbitos universitarios en ese sentido. Para ello se creó un área especial que va a depender del rectorado, que es el área para atención, prevención e intervención en situaciones de violencia de género y discriminación, compuestas por un equipo técnico de trabajo y por una comisión que va a tener a su cargo todo lo que es la organización de las actividades de formación, información, divulgación del protocolo e intervenciones en distintas circunstancias.